Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para este canal, Marisos Aventuras, buenos días donde sea que ustedes se encuentren, Dios me los bendiga, saluditos para todos amigos, bendiciones grandes de parte de nuestro Señor Jesucristo, pues ahora me he venido a otro nuevo video para ustedes, donde quiero mostrarles un nuevo día, acá en Garita Palmera, lo que es una linda mañana, estamos a lo que son las 5 y media de la mañana, pues todavía no ha salido lo que es el sol, todavía está nublado, miren, y pues ya lo que es, varias lanchitas ya andan en lo que es el trabajo que es la pesca, pues ellos van a lo que es para adentro del mar y pues aquí estoy queriéndoles mostrar lo que es la salida del sol, ese es el propósito de este video que traigo ahora para ustedes, donde voy a tratar de mostrarles la salida del sol, pues ahorita como vemos, todavía está oscurito, así que bienvenidos amigos, espero les guste este hermoso video, espero lo compartan, se suscriban, sobre todo me apoyen para salir adelante día a día, sabemos amigos de que su apoyo es muy importante para nosotros y es de un gran agrado pues ver cuando esos suscriptores van subiendo y también puedes decirles de que no se desuscriban, saben, de que para nosotros también es una tristeza para ver cuando la persona se desuscribe porque nuestra voluntad y nuestra satisfacción es ver que vayan creciendo pues día a día, así que voy a tratar de enfocarles lo que es esa lanchita que miren van el proceso de entrar, así que espero les gusten esas imágenes que traigo para ustedes, pues este es el trabajo de varios pescadores de acá de Garita Palmera donde ellos día a día pues hacen el esfuerzo de entrar a lo que son estas olas, atravesar estas olas para poder ellos ir a buscar el sustento día a día a lo que es al mar sabemos amigos que nosotros somos costeños, somos de la costa y pues el trabajo más principal aquí es la pesca y también trato de mostrarles lo que es la agricultura espero amigos les guste este video gracias por el apoyo que ambos nos están dando en este momento sabemos de que hay muchas personas que siguen ya nuestro canal y les agradecemos de antemano por ese apoyo incondicional que nos están dando gracias por comentar nuestros videos nos llena de mucha felicidad ver cuando nos comentan porque sabemos que ustedes ahí están pendientes del video que traemos para ustedes saluditos amigos para todas esas personas que están pendientes de nuestros videos y pues aquí está otro video más así que esta lanchita ahorita va para adentro miren como se ve de fácil que va para adentro sabemos de que a veces es muy peligroso pero gracias a dios ya esa lanchita ya entró a veces muchos nos preguntamos por qué se para por qué espera tiempo pues se le llama caime a eso que ellos esperan pues para esperar que la ola se calme como ustedes vieron miren como se puso de pequeño y así pues es como ellos logran entrar a lo que es el mar así que gracias por por estar pendientes ahí del video y pues vamos a caminar un poquito para que ustedes vean un poco lo que es la playa pues acá es es bastante bonito amigos lo más importante que es una parte muy sana donde usted puede venir a distraerse donde usted puede venir a bañarse a pasar un día bonito con su familia y pues no está preocupado o corre el riesgo de que de que acá le puede pasar algo porque gracias a dios vivimos en una en una parte muy muy sana donde las personas pues saben tratar a lo que es el turista así que miren por acá están saliendo lo que son unas conchitas voy a ir a enseñárselo así que ando completamente sol amigos me he venido solo para que ustedes vean una conchita de mar solo para que ustedes me hagan compañía ahí está vamos a venir lo que es un día con familia vamos a proponerle a la familia poder ir a un día de campo donde ustedes vean como nos divertimos como la pasamos bien miren hasta la agüita así que ahí estamos esperando que salga el sol para mostrarles un lindo amanecer ando buscando lo que son conchitas miren ya ando varias dicen que la vida en el mar es más sabrosa pues déjenme comentarles que es algo muy bonito ahorita está muy fresco miren como está la playa aquí es una parte donde donde los jóvenes vienen a divertirse vienen a pasarla bien vienen a jugar fútbol porque si ustedes ven ahí pues ahí están esas esas bases de meta donde ellos vienen a jugar tardes con sus con sus contrincantes porque también pues vienen vienen muchachos de otros lugares donde ellos vienen a también a lo que es jugar contra ellos así que ahí está miren quería mostrarles así que bendiciones para todos espero les guste el video amigos miren que colores más hermosos está agarrando allá lo que es el cielo unos colores muy resplandecientes miren que lindo esto es lo que disfrutamos en la costa ver esos lindos colores tanto en la mañana como en la tarde miren les muestro de este lado miren que lindo miren que lindo se está poniendo ya lo que es el cielo pues ya ya el sol ya va a salir ya esas nubes ya agarraron lo que son otro color y ahí están las palmeras miren amigos lo principal de garita palmera son las palmeras de coco así que si alguno quiere venir a visitarnos pues ahí les vamos a estar invitando a lo que son esos ricos cocos es algo muy principal acá en garita esos colores lindos del cielo ese hermoso cielo y ese hermoso mar acompañado de ustedes es lo mejor ya esos rayos del sol ya están a punto de descubrirse de lo que son esas lindas nubes amigos así que ya ya casi sale ese solito hermoso lo que dios ha hecho en este mundo es algo perfecto miren que lindo se ve todo eso dios ha hecho una creación perfecta miren que lindo se ve ahí y pues siempre lo diré dios es bueno con cada uno con cada uno de nosotros que nos regala la oportunidad de ver esta linda creación que el hace que el hizo para cada uno de nosotros lo prometido lo prometido es deuda miren ya ese sol está a punto de salir no sé no sé si ustedes logran verlo pero ya se descubrió ya se ve super fuerte gracias gracias amigos por estar viendo este video por haberlo visto hasta el final no sé si ustedes logran observar lo que es la ruedita del sol pero ya está descubierta exactamente ahí miren cómo cambia de colores pues ya está bastante claro y estas fueron las imágenes que quería mostrar para ustedes un amanecer en la playa miren ahí ya el sol ya está de fuera ahí está mire ya ese solito ya salió hermosas hermosa vista hermosos colores gracias amigos por estar con nosotros gracias por estar viendo este video pues esto era lo que yo traía para ustedes la salida de un hermoso sol a la orilla de la playa así que Dios me los bendiga donde sea que ustedes estén amigos gracias nuevamente por estar con nosotros gracias amigos por ese hermoso apoyo que ustedes nos brindan me despido amigos con estas hermosas imágenes bendiciones no olvide suscribirse a nuestro canal maris y sus aventuras pues trato de traerles un video diferente cada día y los dejo con estas imágenes de un rico amanecer en la playa pues ahí el solito ya salió ahí se volvió ocultar en lo que es esa nube pero ya hay rayos del sol así que bendiciones amigos Dios me los bendiga me los cuide me los guarde Maribel tras de cámaras espero algún día amigos poderlos conocer así que saluditos para todos y hasta un próximo video bendiciones amigos bye bye y y y y